TustepecVIP.com Presenta A Producciones Cacique Y a todo el pueblo de Santiago y Matlahuacán Gracias por invitarnos Y un saludo para su televisora Claro que sí, aquí estábamos viendo al vocalista Vocalista de esta gran agrupación Ahora sí, ¿cómo ves a toda la gente en esta noche? Que está prendidísima ¿Cómo ves ahora sí la aceptación? La verdad estamos muy contentos Siempre nos gusta trabajar en nuestro estado Veracruz, que es una gente que viene a lo que viene A divertirse, a pasarla bien chévere Y la verdad, ese ánimo Que no lo pierdan, estamos fascinados Que nos hayan invitado y tomado en cuenta En este carnaval 2014, muy contentos Oye, te quería comentar ¿En dónde podemos contactar a Nativo Show? En las redes sociales En Facebook, en las redes sociales Nativo Show oficial igual En Youtube, para la gente que quiera Ver los videos de Nativo Show También en Facebook, Nativo Show Ahí están las presentaciones Los teléfonos del señor Lagunes Donde la gente puede contratarlos Ok, y como siempre No puede faltar la belleza Del grupo, ¿su nombre es? Almadelia Rodríguez Oiga, ¿cómo se siente ahora así Que estén en esta agrupación? Tantos años Cuéntenos más de esto Bueno, yo tengo cerca de más de 15 años De trabajar con Nativo Show Me siento ya parte de la familia Siempre me he recibido A donde vayamos Con mucho cariño Con mucho afecto Saben reconocer La gran labor que ha hecho El señor Miguel Lagunes Con su grupo Saben las ganas Con las que uno cada vez se presenta Con todo el corazón Con todo nuestro amor Desde aquí Un beso a todos Y nuestro agradecimiento Ok, claro que sí Aquí también tenemos otra belleza ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Tony Oye, es que nos puedes comentar Así de la experiencia Con este hermoso grupo Que es Nativo Show Esta experiencia ha sido muy padre Este, ya tengo alrededor de 4 años aquí Y la verdad Me siento muy a gusto Don Miguel Lagunes Es una bella persona Y mis compañeros igual Nos dan O sea, nos cuidan Y nos atan muy bien Y la verdad Que es una experiencia muy bonita Ok, claro que sí Bueno Pues aquí nos puede presentar El grupo ¿Quién nos puede presentar El grupo? Aquí el cantante A ver Preséntanos al grupo Para que la gente Conozca más de ellos Bueno, primero empezamos Por las chicas El ballet Las chicas se engalanan El escenario Ella es Connie García Sí, señores Almadelia Rodríguez La chiquis Bueno, tenemos a nuestro A nuestro jefazo El señor Miguel Lagunes En la conga Él es Lester Javier En la batería A Dani Lagunes En el saxenor Él es Panchito de Sama Tenemos en el saxalto A Tolín Y vengase muchachos Tenemos a Moisés En los teclados Pepe Martínez En el bajo Un servidor Tony Ruiz En la voz Muchas gracias No faltó ninguno ¿No? Bueno amigos Claro que sí Pues esta es una cápsula Para Tuxtepec VIP con el más peligroso Que nunca Continuamos Tienes tu negocio Y quieres incrementar Tus ventas Anúnciate en nuestro Portal web Contáctanos Escríbenos a Info Arroba Tuxtepec VIP Punto com O bien Llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca México Máscara 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 Máscara